Cuanto más te ames, menos amor necesitarás. Por lo tanto, al no necesitarlo, no construirás ni sostendrás relaciones conflictivas. Solo vendrán a tu vida personas de luz y sabiduría, y si no fuera así, se marcharán rápidamente. Al no necesitar amor te expresarás siempre como deseas y seguirás a tu corazón todo el tiempo, ya que no tendrás miedo al rechazo, ni al juicio, ni a la soledad, ni a la carencia o al abandono. Como tu corazón estará lleno de ti, sentirás que el mundo entero es más pequeño. Sentirás que el mundo está dentro de ti y no tú dentro de él. Todo lo disfrutarás en su justa medida. Saldrás al cine, a cenar, harás deporte y otras actividades, pero nada, absolutamente nada, te dará un placer mayor que cuando cierras los ojos y sientes ese amor en tu corazón, ese amor que te ganaste tras años de sanar y aceptar tus heridas, tras años de permanecer en silencio, tras años de hacer lo que viniste a hacer a este mundo sin distraerte, evolucionar. De eso se trata el camino espiritual, de no distraerte. Si te distraes, procura siempre que sea a plena conciencia. Elige la distracción, pero nunca permitas distraerte inconscientemente y engañarte con que la felicidad está afuera. Usa el mundo, pero no permitas que te use a ti. Disfruta de todo, pero no necesites nada. Tienes que lograr vivir de tal manera que puedas prescindir de las personas y de los objetos. Esa será la prueba de que has recuperado el contacto con tu alma.